Todos deben evacuar sus hogares Preparen los equipos de flotación que estén a su alcance Por favor, no entren en pánico Socorran a aquel que requiera ayuda Toda vida es valiosa Porque somos humanos Y debemos intentar salvar al resto mientras se pueda Tras el primer encuentro La catástrofe se apoderó de la Tierra Solo era el comienzo Puedo verlos Habrá fuego a mi orden Te amo Invasión El fin de los tiempos Próximamente solo en cines